Que no tengo licencia ni identificación Que no tengo paciencia, que no tengo corazón Que no tengo dinero, que no tengo internet Que no tengo una cuenta de banco en Banarex Que no me guste el sushi, no entro a los buffets Prefiero un esmeril de los del cine Rex Que no me guste el whisky porque el precio no ajuste Prefiero un mal tequila o un buen trago de pulque Que no voy a quince años ni las bodas aluzadas Prefiero los tuburios y las chelas fiadas Que no tengo encendida la televisión Si no vio Televisa menos Cablevisión ¡Hey! Que yo no quiero flores en mi funeral Que no quiero cigüeñas gordas en Navidad Que no creo en amuletos para cambiar la suerte Que no creo en brujerías pero si en los manicomios No quiero las canciones sin un abecedario Le digo no a Madonna y si a Paquita del barrio Que no cambio un bochito por un carro del año Que no quiero tus besos a diario pues me hacen daño No quiero ser cariño, mi interna compañía No quiero ser mi dueña ni mi perra policía Que no te doy mi vida, que no te doy mi amor Que lo único que quiero es desayunar alcohol Que yo no quiero nada Que yo no quiero nada Que yo no quiero nada Que con una chingada yo no quiero nada, 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 nada No quiero nada, 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 nada No quiero ser من amuletos para rash